Las cosas que son más, así como que toman más tiempo y no necesitas especializarte, pues mejor delegalas y ahorras tiempo y ese tiempo, pues dedícate a mover la aguja hacia adelante. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio donde les traemos información que realmente vas a poder aplicar a tu negocio. Y hoy estamos más que emocionados porque les traemos a alguien que te va a compartir no solamente de cómo llegó su negocio de limpieza de 0 a 7 figuras. Y como alguien que con la ayuda de su esposa dijeron vamos a entrarle al negocio de limpieza y hoy viven de ello y les va más que bien y le ayudan a mucha gente a que tenga éxito en su negocio de limpieza. Y le quiero dar la bienvenida, pues, a Cristóbal Mondragón. Bienvenido. Gracias, Armando. La verdad, contento de que me hayas invitado. Y, pues, bueno, claro, compartir un poco de mi historia y a ver si puedo inspirar a alguien o animarse a alguien que ya lo está haciendo, está pensando en hacer nada y, pues, hacerlos ver que hay posibilidad aquí. Exacto. De eso estamos seguros de que tú los vas a inspirar para hacerles ver todas las posibilidades de que hay, de que hay, que están en su negocio. Y, bueno, la primera pregunta para que la gente vea el valor que les vas a compartir el día de hoy y que les vas a ahorrar años de dudas, de sufrimiento, para que aceleren el crecimiento de sus negocios de limpieza. Sí, Cris. Primera pregunta. ¿Realmente deja dinero el negocio de limpieza? Sí, Armando. La verdad, mira, es una cosa, una buena pregunta y es un poco chistosa. Cuando mi esposa me mencionó de abrir la compañía de limpieza, yo vendía carros en una agencia de carros y al hablar español o inglés, pues, siempre tenía una ventaja yo en cuanto a las ventas. So, en lo que a mí respectaba, yo estaba contento, trabajaba, pues, en un escritorio, yo hacía ventas y me iba bien. Mi esposa me dice, mira, vamos a dedicarnos a limpiar. Ella ya estaba limpiando casas para una compañía y de ahí fue cuando ella me dijo, vamos a empezar nosotros. Y yo, la verdad, mi respuesta fue no. Yo le dije, no, 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 ¿qué te pasa? No me llamó nada la atención y me dice, no, mira, ayúdame, quiero empezar y tú contéstame el teléfono y yo hago los trabajos. Y yo, bueno, pues, así sí te puedo ayudar. Yo sigo con mi trabajo y yo te contesto el teléfono. Y increíblemente, Armando, el tercer mes, este es marzo del 2015. Me acuerdo que ella hizo tres veces más lo que yo hacía. Me quedé impresionado porque, pues, la verdad, era bastante lo que había generado en un poquito tiempo. Y yo eso te lo estoy mencionando sin experiencia. O sea, la verdad, no sabíamos nada. No sabíamos ni cobrar bien. Me acuerdo que también agarramos cada trabajo al principio, pero fue cuando ahí que dije, wow, yo nunca había notado algún negocio que creciera tan rápido. Y lo atractivo era que no ocupamos mucha inversión. O sea, empezamos con mil dólares, creo. Y pues míranos aquí ahora siete años después y ya tenemos 22 limpiadores. Y sí, pues ya estamos facturando 1.5 millones por año. Bravo. Oye, Cristóbal, pero ¿cómo se le hace para encontrar esos clientes que pagan bien, los que pagan más? ¿Hay una clave? ¿Es el mercado que hay que buscar? Sí, mira, buena pregunta, Armando. Bueno, cuando nosotros empezamos, obviamente, ya que en el tercer mes que ya yo noté que sí era una industria que tenía potencial, pues decidí renunciar a mi trabajo y ayudar a mi esposa full time. Y bueno, como nada, ni ella tenía mucha experiencia. Ella sabía limpiar, pero en realidad no sabía todo. Y yo, pues, tampoco nunca había corrido un negocio así. Entonces, hicimos muchos errores, muchos costosos al principio para tocar el punto. Cuando agarrábamos cualquier trabajo, literalmente, me hablaban de 20, 30 millas de aquí, yo lo agarraba. Sí, ahorita vamos. Y mañana y otro, y otro, y otro. Y eventualmente me acuerdo que trabajaban mucho, manejaban mucho. Cuando ya que empiezas a crecer, pues tu overhead, tus gastos fijos, pues ellos no cambian. Pero los demás, los demás siguen subiendo entre más creces. Entonces dije, no tengo que cobrar más. Y yo tenía miedo de perder porque yo todavía tenía, hasta el segundo año, una perspectiva de no valoraba el servicio. Y esa verdad, yo lo veía así, hermano. Cuando empezamos nosotros a trabajar, cobrábamos por hora y cobrábamos 25 dólares por hora. Yo pensaba, dije, bueno, no puedo cobrar más de 25 dólares por hora porque a lo mejor un pintor es lo que cobraría por pintar. Y estás hablando de limpieza. O sea, yo no le veía el valor. Y yo mismo pensaba que no podíamos cobrar. Pero el tercer año fue cuando dije, no sabes qué, pues abrir el negocio para hacer dinero y para esencialmente mejorar por la calidad de la familia y de nosotros mismos. Entonces dije, voy a subirlo. Lo subí a 35. Yo la verdad estaba un poco indeciso. Lo hago, no lo hago. Pero dije, tengo que subirlo. Pasaron dos cosas bien importantes que creo que es valioso esta información. Y cuando mandé mis nuevos precios, la mitad de mis clientes se me perdieron. De hecho, me hablaron y me dicen, sabes qué, cancelo el servicio. Y estuve así de decirle, sabes qué, no, 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 pero te dejo el precio por otro año, pero no me canceles. Pero sabes qué, cuando vi los nombres, muchos de esos clientes eran los que más mantenimiento requerían. Eran los que siempre hablaban para, oh, es que encontré un pelito, puede regresar. Y dije, sabes qué, es mejor dejarlos ir, que se vayan. Pero qué pasó cuando me empezaron a llamar nueva gente? Pues yo les daba el nuevo precio y ellos no sabían. Ellos lo compraban. Solencialmente abrí el espacio para gente que se iba a pagarlo. Pero aquí es aquí es donde está el secreto de cómo conseguir que te paguen. Esto obviamente también lo aprendí con el tiempo y este y by trial and error. Lo que sí me ayudó un poco fue venir de trabajar en ventas en el dealer. Y todos la venta realmente se puede resumir en qué quieres hacer que el cliente tenga el poder de hacer la decisión. Cuando sientes que los vas a forzar y ellos se sienten como que presionados, no lo van a hacer. En realidad yo lo que hago, mira, es alguna objeción que todavía hasta la fecha no lo dan, pero pero pues la sabemos como contrarrestar. Es hoy cuando les doy el precio. Hoy es que estás muy caro. Mejor voy a irme con otra compañía. Y digo, bueno, yo este te entiendo que piensas que nosotros somos caros, pero yo siento que esto es lo que va a pasar. Vas a ir a conseguir una compañía más pequeña. Te van a hacer mal trabajo. Vas a tener que rehacerlo y me vas a volver a llamar a mí y yo te voy a cobrar lo mismo. Le dije, tú puedes checar mis reviews en línea. Es importante reviews, reviews en línea para que así veas que el feedback de otros clientes. Al final de cuentas nosotros tenemos lo que es 24 hour guarantee. Ese es otro tip y le digo es para que ya se sientan como 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 que no va a pasar nada. Veinticuatro horas. Si alguna cosa salió mal, tú háblame y yo mando a un team a limpiar lo que se haya perdido. Yo no te voy a cobrar más. Esto ya está incluido en el precio que te voy a dar. Y ahí es cuando dicen OK, tienes razón. Hay veces que no. Hay veces que dicen no, todavía sigo siendo es muy caro, pero es mejor. Esto es lo que he entendido, Armando. Es mejor obtener 50 clientes que te paguen 100 que 100 clientes que te paguen 50. La verdad, este vas a trabajar más y vas a vas a hacer menos. Y pues no es para todos. Se da así como poco a poco, pero para reiterar cómo cobrar. Tienen que enfocarse en obtener las más reviews que puedan, porque cuando tienen reviews, todos lo hacemos. Y es un ejemplo. Yo cuando salgo con mi esposa a cenar a un lugar que no he ido y que no conozco, pues yo checo Google, checo los restaurantes en mi área. Y yo hago la decisión más que nada en la cantidad de reviews y el score que tienen. Casi no me tomo el tiempo a leerlas, a lo mejor a veces voy a leer una, pero casi todos tenemos ese mismo método de actuar, ¿no? Checamos cuántas reviews, cuántas scores y haces la decisión. Eso es bien importante para que traes más, pero esas mismas reviews son las que te van a hacer valorar el servicio. Es decir, mira, nosotros tenemos buena reputación, nosotros sabemos lo que hacemos, tenemos tantos años de experiencia. Es bien importante realmente proteger la reputación en línea, porque es esencialmente lo que nos ayuda a conseguir de esos trabajos más caros. Bueno, recapitulando los dos puntos que hemos tocado hasta ahorita. Sí, sí deja el negocio de limpieza y sí, sí hay clientes que pagan bien. Ya es decisión del dueño del negocio, en qué nivel, en qué mercado se quiere mover. Porque, miren, las cuentas que Chris no quiso agarrar de 25, ¿qué cree? ¿Alguien las agarró, no, Chris? No, eso las agarró a alguien y van a estar atorados ahí. Entonces, Chris ya sabe lo que vale su negocio, ya sabe lo que quiere ganar, ya sabe lo que necesita para qué? Para cubrir todos los gastos del negocio, no nada más el sueldo de él o del que limpia, sino todos los otros gastos que ahorita vamos a hablarles de eso. Claro. Pero, oye, Chris, hablando de lo que se gana, ¿tú cómo le haces para pagarte, Chris? ¿Tienes sueldo o qué le puedes compartir a todas esas personas que trabajan en limpieza? Porque seguro, seguido, hasta escucho o me preguntan, oiga, ¿y cuánto me debo de pagar? ¿Qué les puedes compartir ayer? Mira, es algo bien chistoso también, porque yo creo que la mayoría de que somos emprendedores, la primera vez que emprendemos nuestro negocio, pues no sabemos cómo separar el negocio de las cosas personales. Soy culpable. Apenas, mira, los primeros seis años de operación, pues la verdad era la de la cuenta de cheques del negocio. De ahí salía para también comprar cosas de acá personales, ¿no? Para el mandado, para las salidas, para el restaurante. Exacto. Hasta para el pago del carro, de la casa. Es, 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 ajá, pagos de casa, las aseguranzas, todo literalmente. Y, y bueno, eh, no es la forma correcta. La verdad es tan sencillo, es tan sencillo nada más pagar el salario. Ahorita les menciono cómo lo hago, pero, pero sí, al principio yo creo que todos tenemos esa de que vemos que entrar dinero y dices, oye, pues aquí voy a empezar a pagar. Y acabo, yo me han dicho que si pones los tickets de aquí, los puedes deducir. Y en realidad, no, tienes que tener separado. Es bien importante, de hecho, no escuchar amigos, porque a veces no es que te lo quieran decir por mala intención, simplemente tienen mala información. Y ellos, y tú, como los confías, dices, pues deben tener la razón. No es más que nada como conseguir un CPA, un bookkeeper. La verdad, ellos a eso se dedican y te pueden, de hecho, decir cómo la manera correcta. Pero bueno, para responder tu pregunta, apenas este año empezamos a pagarnos lo que es un salario, pero lo que hicimos es esto. Primero lo que hicimos, fuimos, calculamos cuántos son nuestros gastos mensuales. Esto incluye renta, pagos de carro, seguranzas, comida, entretenimiento y todo. Y deducimos que entre mi esposa y yo necesitamos aproximadamente $9,100 por mes para mantener ese estilo. Entonces, lo que decimos, ok, nos vamos a pagar $5,000 a ella y $5,000 yo. Yo me pago el día, cada día 5, yo me pago de cada mes, yo me corto un cheque de la compañía y le pongo owner's draw. Y el día 20, mi esposa se lo corta y ella se lo paga. Así, entre los dos cheques de ella pagamos los gastos que son de nuestra casa y pues así mantienes los gastos separados del negocio. Y así te pagas correctamente y así es como lo deberíamos de hacer. Así es como uno se organiza mejor para separar las finanzas del negocio, las personales. Y luego no andar con la duda, ¿habrá hecho bien? Sí. El pensar que no pasa nada, yo creo que Cris ya sabe que puede pasar algo y no vale la pena las consecuencias. Sí, no, no, es tan fácil como empezar desde un principio a hacerlo, separarlo bien. No es difícil, es nada más hacernos acostumbrarnos porque obviamente nunca lo hemos hecho. Y es nada más de tomarse el tiempo de separarlo y así se la lleva uno más fácil. Mencionabas ahorita algo de los CPAs y contadores. ¿Tú cuánto consideras? Porque no quiero preguntarte cuándo debemos, porque pues lo ideal es que desde el día que inicies el negocio tengas un contador. La realidad yo creo que es un proceso donde el dueño del negocio pues le va a dar el valor y le va a ver la importancia de tenernos. Pero ¿qué le puedes compartir a esa persona que va empezando, que a lo mejor nada más saca 500 dólares al mes o tiene 5 clientes? ¿Cuándo deberíamos considerar tener un contador para que nos ayude con las finanzas y los impuestos? Buena pregunta. Yo al principio cuando empezamos obviamente yo quería hacer todo, ¿verdad? Yo también llevaba, yo compré QuickBooks y yo hacía invoices y yo llevaba todo. Y se puede. Cuando estás pequeño es relativamente fácil. Tú creas un invoice, lo marcas como pagado y ya el software te va diciendo, ¿verdad? Más o menos. Sí, más sin embargo, siento que es una de las posiciones que hay que delegar lo más pronto posible. Lo más pronto posible, y estoy hablando de cuando yo creo ya estás haciendo 10 mil, 7 mil, digamos hasta 7 mil al mes. Te puedes buscar un bookkeeper. La forma que yo lo veo es así, Armando. Pues todos podemos hacer más dinero, pero nadie podemos crear tiempo. Entonces, si tú te estás tratando de ahí, de hacer los libros por tu cuenta, cuando tú puedes pagarle a un profesional, no sé, 300, 400 por mes, no pienses en el costo que te va a ocasionar, sino qué tanto tiempo tú vas a recuperar para que así esencialmente tú te dediques a actividades que generen dinero. Entonces, si te pones en esa idea, dices, ok, pues hace sentido. Yo, mi experiencia cuando empezamos a agarrar un bookkeeper fue cuando a mí ya se empezó a complicar el primer año. Pues ahí hicimos los, me acuerdo que usamos TurboTax, o sea, según y no, dije, hasta yo estaba confundido y dije, ¿sabes qué? No quiero hacer errores. Voy a conseguir un bookkeeper. Mira, y bueno, fue cuando ya empezamos con un bookkeeper. Ya, ya es la diferencia, ¿no? Que alguien te lleve las finanzas, que te entreguen tus reportes, que puedas tener una práctica de decir, oye, a ver, aquí, aquí, ¿qué hice? ¿Cómo que está esto? ¿Qué hice aquí? Exacto. Es importante saber tus números, Armando, porque la verdad, si no tienes eso, es como llevar tu barco a la deriva. No sabes que vaya ni a dónde vayas a aterrizar, ¿verdad? Pero, pero una de las cosas también, ¿verdad? Yo creo que es importante si ya después de tener tu bookkeeper y tu negocio va a empezar a crecer más y más. Siento que es bien importante el segundo paso, conseguir un CPA. Un CPA esencialmente, pues te va con un poquito más, pero te va a dar estrategias para que esencialmente puedas salvar en impuestos. Se especialicen en eso y más que nada, si pudieras encontrar un bookkeeper que trabajen y tengan CPA en la misma firma, es como, como es la perfecta combinación, porque así ellos dos se comunican bien, no se va a poder la información. Y, pues, la verdad, reitera eso. Si quieres ser que tu negocio realmente crezca y sea serio, busca todavía un CPA. Un CPA todavía te va a ayudar más estratégicamente como conservar más dinero en tu bolsa, esencialmente. Sí, sí. Y, pues, yo creo que hay que hacerlo lo más rápido posible. Porque luego pasa que, pues, el medio de negocio ni bien se paga. Ahí está ya haciendo la contabilidad a medianoche, el payroll y los reportes y los taxes y ni se paga por eso. Exacto, exacto. Ese es algo que yo creo que todos pasamos porque queremos hacer todo y al último andamos todos estresados, nos quemamos porque, pues, mira, tengo que pagar invoices, no he podido hacer los depósitos, se me olvidó cobrarle este cliente. Eso. Y luego mañana tengo que hacer los trabajos y tengo que comprar los supplies, o sea, son bastantes cosas. Y si llega el viernes y ya hay que pagar y tú dices, pues, si viene por la tarde, ya estoy enfadado, cansado. Ya me merezco un descanso, pero. Sí, sí. Y es mejor, la verdad, a delegar a alguien. O sea, lo más que pueda, las cosas que son más, así como que toma más tiempo y no necesitas tú especializarte, pues, mejor delegalas y ahorras tiempo. Y ese tiempo, pues, dedícate a mover la aguja hacia adelante. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.